Y tan maravilloso A ver un santo, un palito, hija de gloria Muchas gracias Jesús Muchas gracias Señor Jesús Por tus amores y a mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendiciones Tengo gratitud En mi corazón Porque así no puedo Y tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Porque así no puedo Y tan maravilloso Gracias Jesús Y en la voz de todo mi corazón Muchas gracias Señor Jesús Por tus amores y a mí Esta noche lleno de gozo, lleno de paz y de bendiciones Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso En mi corazón Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso Una vez más Tengo gratitud Pero en mi corazón Porque así lo puedo Y tan maravilloso Se durmió Mi álbum Y tan maravilloso Que pudiera adorarte el beso Reciba mi adoración A ver diga conmigo Tengo gratitud Y diga así En mi corazón Porque ha sido bueno Con cuantos dioses bueno Y diga así Y diga así No 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 No